...profunda y por otro lado culminan algunos aspectos, creo que hoy hubo dos expresiones fuertes que fueron la de Guillermo y ahora la de Horacio, pero me queda alguna cuestión que creo que no está resuelta. Me parece que no queda enteramente resuelta la cuestión del debate, eso es la cuestión tecnológica. Porque si bien comparto que son problemas importantes y que un foro podría ser un momento importante para un debate profundo alrededor de estas cuestiones, y creo que hay un grave consenso importante entre nosotros para que eso sea así, hay algo que no comparto y es cuestionar algo que ya está resuelto, que es el documento. Porque ese documento fue debatido, fue debatido en esta asamblea, fue aprobado ya por esta asamblea, tiene un valor que yo podría decir, le faltan cosas y si faltan cosas hay que hacer otras en todo caso para completarlas. Y posiblemente de ese debate en el foro y de otras actividades nuestras puedan surgir nuevos documentos. Pero creo que no debemos poner en cuestión, porque no es un buen método, lo que ya está resuelto por nosotros mismos. Hubo un debate en la comisión, largo debate en la comisión, hubo debate en la coordinación, y hubo debate en la asamblea, y hubo tiempo suficiente antes de su aprobación para que todos pudieran expresar sus posiciones, participar en el debate e introducir los cambios necesarios y así fue hecho, se introdujeron. Me parece que el cuestionamiento que hace Bruno es mucho más extenso que un mero cambio de un aspecto. Entonces está puesto en cuestión. ¿Este documento, como documento aprobado, como documento de comisión aprobado? Yo creo que sí, que eso es un punto cerrado. Los problemas que existen, yo no niego los problemas, los problemas que están pendientes habrá que debatirlos. Pero lo que no se puede hacer es cuestionar una resolución ya tomada. Creo que eso no es justo de ninguna manera. La resolución tomada está tomada por esta asamblea. Y como tal, tiene validez las resoluciones tomadas. Si tomamos otra resolución, que es abrir un foro para incorporar los nuevos elementos que están planteados, me parece incorrecto. Yo lo apruebo plenamente. Creo que hay que dar lugar a eso y no cerrar nunca el debate. Ni ahora ni siquiera después del foro. Pero me parece que lo que hemos hecho debemos capitalizarlo como tal y como tal yo creo que hay que aprobarlo. Ese es un primer punto. La segunda cuestión es la que abre Aurelio. Aurelio abre el tema de Sciolia, que no quiere nombrar. Yo sí lo quiero nombrar. Quiero dejar bien claro que Sciolia es nuestro problema. Y me parece que esa cuestión tiene un curso político, una situación política que por supuesto se escapa en mucho a lo que nosotros podemos hacer, podemos decir y podemos elaborar. Pero no podemos dejar de pensarlo y de debatirlo. Creo que es nuestra responsabilidad debatir profundamente en qué situación estamos en relación a la candidatura del 2015. Este es un problema crucial. A mí me parece que todo indica, tal cual están planteados los elementos, que hay una mayoría, incluso una mayoría gubernamental, que se inclina finalmente por avalar bajo ciertos condicionamientos la posibilidad de que Scioli sea el candidato presidencial que finalmente aprobemos. Eso no está dicho como última palabra ni creo que lo sea. Quiero referirme también al candidato planteado por Aurelio porque hubo un hecho esta semana muy significativo que es que el pronunciamiento de Tallana alrededor de la modificación del Código Civil y Procesal Penal, el Código Civil y Procesal Penal, donde el compañero Tallana ha hecho una crítica en el tono más o menos que Horacio ha salido, que salió en el ámbito financiero de ayer y también es una crítica, algo que acá no se ha mencionado y que yo comparto plenamente, que es la crítica a cómo se está manejando la seguridad en el tema del conflicto social y particularmente en relación a LEA, a la pública LEA. Creo que nosotros no podemos ignorar esta situación, creo que nosotros no podemos avalar la represión que se hizo, de la misma manera que yo no avalaría de ninguna manera la línea política obrera, no es cierto, que impulsó el conflicto. Estoy totalmente de acuerdo con seguramente lo que ustedes pensaran que no es parte de lo que nosotros quisiéramos que suceda en el movimiento obrero argentino. No me parece buena cómo se ha conducido este conflicto, pero una cosa es esa crítica y otra cosa es la represión que se dio. No sé si ustedes han visto las imágenes, las imágenes de los compañeros y las heridas que tienen son una cuestión totalmente intolerable. Ver esas imágenes son intolerables para quienes han sostenido este proceso de cambio que encabezó Néstor Quílde se caracterizó por una cuestión clara que fue no reprimir la protesta social. Eso me reafirma en mi creencia de que Atayana es un buen candidato para nosotros. En realidad tenemos distintas posibilidades, creo que hay objetivamente no demasiadas posibilidades en relación al proceso electoral. Una posibilidad es que el candidato único, el único que tiene posibilidades reales de disputar con Macri o con Massa, con Massa posiblemente, más que con Macri es Scioli. Eso creo que es una realidad. El problema es que hacemos nosotros frente a esa realidad. Es si la táctica que corresponde frente a esa situación es embarcarnos en una alianza con el sciolismo, en una lista común, o si debemos enfrentar una interna, que sería la espacio, con un candidato propio, aún a sabiendas de que vamos a ir perdidosos, aún teniendo un solo candidato, lo sé que existe. Porque no nos engañemos demasiado, esa es mi creencia. Por supuesto, respeto a los compañeros que creen que aún es posible en el marco de las PAS y con un candidato único, derrotar a Scioli. Yo creo que no, porque sobre todo es muy difícil, porque nosotros contamos con nuestra candidata fundamental, que está proscripta, porque yo creo que efectivamente lo que se ha producido en la Argentina es una proscripción política de la principal dirigente del Movimiento Nacional y Popular en Argentina. Por medios legales, por métodos legales, como ustedes les quieran llamar, pero políticamente eso es lo que se produce y por eso el Movimiento Nacional y Popular vive una enorme frustración en este momento cuando no puede salir a enfrentar este proceso político que pretende que sea el fin del ciclo, con la candidatura, que sea capaz de llevar a la victoria y a la derrota de la derecha en Argentina. Entonces, compañeros, estos problemas hay que discutirlos claramente, debemos plantearnos claramente cuál es la situación, qué debemos hacer frente a esto, cómo se va a conducir carta abierta. Yo comprendo que no se le puede exigir a que todos pensemos iguales, pero pensemos también con claridad que nos acercamos a momentos difíciles también para carta abierta, porque esta problemática que está planteada divide no solamente a la sociedad, divide al kirchnerismo también y nos va a dividir inexorablemente a nosotros si nosotros no avanzamos claramente en un debate franco de ideas acerca de cuál es la situación y qué es lo que queremos para el futuro de la Argentina. Muchas gracias, compañeros.